Siempre que me preguntan que cuándo coño y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Siempre que me preguntan que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Que pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás Quizás, quizás 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 Quizás, quizás, quizás